Todas las misas tienen la preparación especial, porque bueno, el que celebra se prepara para la predicación o las lecturas o el tema que cae en el día. Pero hay misas especiales, como Pascua, por ejemplo, Navidad, que tiene sus normas, su lectura, su mensaje especial, donde a veces también tiene otras cosas que no están en las misas comunes, misas especiales, decía Pascua, Navidad. Y en las fiestas patronales también, donde la preparación es en que en la gran participación, la Eucaristía es la misma, la celebración es la misma. Pero a veces hay otros elementos que en la misa común, o cantos, o participación, o la procesión, como en este caso que se incluye en la misa, que no está dentro de las misas comunes. Pero sí, a veces hay misas especiales en que uno requiere una preparación también particular en cuanto a la cantidad de gente que participa, el coro que va a cantar, las canciones propias para la procesión o para la misa, las canciones propias del patrono. Hay una preparación. Y acá hay un grupo de personas que ya hace, desde antes de Navidad, que venimos, como acá se da todo junto, Navidad, Año, Nuevo Reyes, todo y las fiestas patronales, ya antes de Navidad ya nos hemos reunido para preparar las fiestas patronales, porque se viene todo junto. Entonces hay un grupo trabajando para la misa, un grupo que ya hizo los guiones especiales, porque cada tema, cada misa tiene su tema, y tiene un guión especial, cantos especiales. Bueno, hay un grupo que ya lo preparó, otro grupo está preparando la procesión, en fin, otro grupo está preparando la peña. Bueno, está bueno que toda la comunidad trabaje, ¿no es cierto? Así que bueno, padre, como siempre, lo vamos a seguir acompañando cada día de esta novena. El próximo jueves, ahora el jueves este que viene, 21, vienen las hermanitas de Benita Aria. Benita Aria, recordemos que es la religiosa que vivió acá en Salto hasta los 18, que es una vocación de Salto y que está camino a la santidad, estamos hablando del año 1850 aproximadamente, ¿no? Pero que es un personaje, una mujer de Salto importante. Y las monjitas que ya estuvieron acá van a venir a estar con nosotros desde el jueves hasta el lunes 25. Bueno, también las estaremos acompañando. Padre Mingo, muchas gracias. Gracias a ustedes.